Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de Bitcoin, ya que una personita, un compañero que ve los videos nos preguntó, bueno, sobre un análisis de Bitcoin, entonces este video va a ser específicamente hablando de la gráfica de Bitcoin y, bueno, qué es lo que nosotros opinamos al respecto. Recuerda que esto no es asesoría de inversión, soy una persona random en internet que, pues, bueno, le gusta hacer videos hablando de acciones y, bueno, en este caso de cripto, entonces también, o sea, no soy tan, hay gente mucho más experimentada viendo cripto, mi hermano, o sea, mi hermano se la pasa viendo Bitcoin y eso, pues no lo tengo hoy en este episodio, ojalá me lo pudiera invitar a uno próximo en donde, pues, se quiera analizar Bitcoin. El punto es que vamos a ver la acción, la cripto de Bitcoin, entonces aquí tenemos, disculpa, aquí tenemos el Bitcoin y para empezar, o sea, para tomarlo con calma, o sea, para ponerlo de una manera muy fácil, muy elemental, es la siguiente. Hay un nivel muy importante que lo voy a subrayar, listo, ¿qué color le ponemos? Sí, eso, un naranja me gusta, el color naranja me gusta y le vamos a poner una línea así, evidente, ¿no? Este color, bueno, se sabe aquí que algo está pasando en esta zona, algo sucedió acá, entonces parece ser que en un punto fue un techo, rompió, cayó, rebotó en ese mismo nivel, aquí no alcanzas a llegar acá, no llega al tocar a la línea naranja, pero cuando la toca, rompe hacia abajo, después consolida, rompe hacia arriba. Hay un punto, como lo vemos, hay un punto importante que son los 45.500 aproximadamente, creo yo, que es un punto en donde puede convertirse en un suelo o en un techo, ¿listo? Cuando rompe, usualmente, algunas veces podemos ver rompimientos fuertes, como este, o como este, hacia arriba, o un rebote fuerte, o pues rompimientos no tan fuertes, que subirán un poquito, ¿no? O simplemente un suelo y una consolidación, entonces el punto es lo siguiente, ¿en dónde nos encontramos en este punto hoy en día? Mira, nos encontramos en esta zona, nos encontramos que el día de ayer, el Bitcoin prácticamente estuvo en la zona de, bueno, de los 4.500 cerca, ¿no? Casi tocando este techo, la línea naranja. Ha tocado el techo, la línea naranja, a inicios de febrero y también a inicios de marzo. Y lo interesante, oiga, pues, casi a inicios del próximo mes, casi, 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 o sea, en cada mes. Hay como un intervalo de mes aquí, ¿no? Pero el punto es que, realmente, imagínate que estás en un techo o has subido una escalera, ¿listo? Y uno decidir comprar en el punto más alto de la escalera puede ser un poquito riesgoso. ¿Por qué? Riesgoso, riesgo positivo es que si rompes ese nivel, puedes subir al otro nivel y seguir subiendo y seguir subiendo. Como, por ejemplo, paso acá, en esta zona. O paso acá, sería muy interesante. O puede que no pasara la gran cosa como acá. Pero si nos va mal, si una persona compra y efectivamente estás en la punta más alta de esa tendencia y no puede romper ese nivel, puede comenzar a descender. Entonces, es un riesgo. Por ejemplo, una persona que haya comprado acá, pues, efectivamente, ha descendido de los 4.500 hasta un punto de llegar hasta los 3.500. Que es una caída muy fuerte. Lo mismo acá. Toca y cae. Entonces, me llamó mucho la atención de que estemos en un nivel como tocando esta línea naranja en el cual yo diría es un poquito riesgoso. Un poquito riesgoso porque si no rompe la tendencia, si no rompe el techo naranja, podemos estar sujetos a una caída un poco fuerte en un aspecto negativo, incluso hasta tocar, y este es el segundo factor, la tendencia blanca que la vemos acá. Que prácticamente cuando la acción cae, parece rebotar hasta acá. Rebota. Entonces, si en un punto, ojo, y esto solamente dando una idea a cualquiera para hacer un swing, yo preferiría, si ve, si la, esperarme, si la acción rompe, corro el riesgo de que se explote hacia arriba y se pierda, pues, la entrada. ¿Verdad? Pero también corre el riesgo de que no rompa el techo y caiga. Y en mi opinión, es mucho más seguro acá, o sea, comparado con comprar en esta zona que estamos aquí, mucho más seguro comprar tocando esta línea blanca o ver que efectivamente está rebotando sobre esa línea blanca. Porque no es que vaya a pasar así, pero tenemos precedentes de que cuando toca, consolida y rebota. Entonces, en lo personal, está haciendo como un triángulo ascendente. Y dame un segundito, ¿qué significa un triángulo ascendente? Simplemente es un triángulo con un ángulo recto, que estamos así, y estamos así. Espero que estés viendo el triángulo. Y va así. ¿Listo? Entonces, tiene forma de triángulo y el patrón que está haciendo es tocando la parte inferior del triángulo y la parte superior. Entonces, la acción va, perdón, el Bitcoin va así, hasta ando así. Entonces, efectivamente, vamos a ver en los próximos días, seguramente la próxima semana, se va a determinar si la acción comienza a romper hacia arriba, que sería interesante, aumenta las posibilidades de que rompa mucho si rompe bien los 4.500. No solo un día, sino dos, tal vez. O si llega a caer otra vez, para rebotar aquí, otra vez al techo de los 4.500. Y en un escenario muy negativo, es que de pronto se rompa la tendencia. Eso es el triángulo ascendente, en mi opinión. Lo mejor de un triángulo ascendente, en mi opinión, es como lo más, es intentar encontrarlo pronto, lo cual para mí no ha sido fácil en muchas ocasiones. Y comprar en la parte inferior. O lo mejor, lo cual yo intento esperar más, es que rompa, rompa el techo del triángulo ascendente. Para, pues, tener, por ejemplo, o para buscar, por ejemplo, una subida. Como acá. Como aquí, que no lo fue tanto. Es lo que yo esperaría, realmente. Y, en mi opinión, es un punto, en este momento, estamos en un punto arriesgado. Lo voy a señalar otra vez acá. O sea, el punto arriesgado es en este, esta parte. Tocando el techo del triángulo ascendente. Arriesgado, ¿por qué? Porque se puede devolver. Pero también, pues, si tú sabes, por alguna razón, y si la sabes, y me comentas, ojalá en los comentarios de este video. Si tú sabes que efectivamente va a romper, eres un crack. Porque, pues, estás anticipando a todos. Pero, pues, yo espero, lo que yo espero es como una breve confirmación. Y ahí yo también me he equivocado varias veces con otras acciones que rompe un día y después se devuelve. Y eso es otra cosa. No afanarse. Entonces, tal vez, una o dos velas arriba sería interesante. Pero cae el riesgo de que ya después de dos días la acción, el ETF, perdón, el Bitcoin, se dispare. Es lo que yo veo, realmente. Es lo que yo veo. Pero, ¿qué le agregarías a este análisis? Seguramente le falta muchísimo más. O sea, seguramente, hombre, me faltó hablar de otras cositas. Pero lo que quiero hacer aquí es como ese análisis básico de tendencias que mi mentor Greco García me lo ha explicado. Y lo intento aplicar en todo, realmente. Que es como, pues, lo principal que yo veo a la hora de comprar algo, ¿no? O a la hora de considerar comprar algo. Este, ¿tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Le hace falta algo? ¿Le agregarías algo a este análisis? En resumidas cuentas, estamos en un nivel de los 4.500 que me... Cercano a los 4.500 que me parece un poquito arriesgado. Realmente, los 4.500, los 4.000... Perdón, 4.500. Yo sí seré bien. Qué pena contigo. Los 45.500. 45.500. Discúlpame con... Es que... Es que como notas, casi no veo el Bitcoin. Pero, pues, hombre, sí me toca verlo más seguido. Los 45.500. El nivel de los 45.500 es un poquito arriesgado. Porque se entra en presente que si lo rompe bien, tiene el chance de subir más. O sí, efectivamente no lo puede romper. Se puede volver a... Por ejemplo, en este caso, a esta tendencia alcista que es la blanca. Entonces, eso es lo que yo creo. Realmente me esperaría. Esperar a que, en mi opinión, rompa los 45.500 bien. Unas dos velas. Tal vez sea interesante. Pero si no lo hace y vuelve a rebotar en esta zona blanca, también puede ser un interesante swing. Solamente te estoy dando ideas generales. No es como que algo que yo vaya a hacer. Porque realmente Bitcoin, yo lo que hago cuando sí tengo efectivo, es acumularlo a largo plazo. Yo sé que es muy bueno haciendo, muy buena idea hacer swing con el Bitcoin. Pero yo lo que hago, lo que alcanzo, es cómo acumularlo a largo plazo. Porque son las personas que también creen que el Bitcoin puede subir a un término de 2, 3 años, 5 años, harto. Eso es, si quieres comenzar a invertir en bolsa, a comprar tu primera acción, en la descripción de este encuentras un enlace de Telegram. Donde te puedes unir gratuitamente, en donde hacemos clases gratuitas, es por ahí que es con mi mentor Greco García. Y recuerda, gracias por todos los likes, los comentarios, las vistas han sido mucho más de los que hemos esperado en un punto. Y si te gustó este video, recuerda apoyarnos con un like. Listo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos a la próxima.